Una visita inspectiva al Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio realizó el Coronel Álvaro Millanao Valenzuela, director regional de Gendarmería, para ver las instalaciones y las medidas a adoptar entre los métodos delictuales que se han ido actualizando en el tiempo al interior de los recintos penales. Revisión de las medidas de seguridad de la unidad penal, estado del armamento y chequeo de las redes contra incendios fueron algunas de las tareas que se realizaron en la cárcel de San Antonio. Fue el propio Coronel Millanao Valenzuela quien comentó más sobre la visita. El constante cambio de la delincuencia, el crimen organizado, nos ha obligado a mantener un permanente monitoreo de los establecimientos penitenciarios de la región, revisando las condiciones de habitabilidad de la población penal y principalmente las condiciones de seguridad de estos establecimientos y el trabajo que desarrollan nuestros funcionarios diariamente. Es por eso que nos hemos constituido en la unidad penal de San Antonio, recorriendo su dependencia, revisando las condiciones en las que se encuentran para hacer las correcciones necesarias y brindar mejores condiciones tanto de la sociedad como lo que nos exigen los tribunales de justicia en el cumplimiento de las penas y las condiciones de habitabilidad de la población penal. En la jornada también se evaluó la posibilidad de realizar un nuevo simulacro que pueda ver los tiempos de respuesta ante un eventual terremoto y tsunami. Agradecemos la visita de nuestro deseo vaginal de Alparaíso, que guarda relación a entregar las directrices con respecto a unos educados en la región, con la verlos de las dependencias y la habilidad de las partes noristán. También estamos viendo y analizando algunas situaciones que guardan relación a toda esta contingencia que guarda relación a lo que está ocurriendo en Japón y obviamente tomando la directriz del caso estamos gestionando a lo general un segundo simulacro a nivel regional para tomar en consideración algunas cosas que pudiesen salvaguardar la actividad de cada uno de los internos de esta unidad penal. Un ejercicio que se prepara con el propósito de preparar a la población penal y concientizarla sobre las causas que podría tener un movimiento delúrico de proporciones que genere un tsunami, un simulacro que se realizaría en las próximas semanas en las cárceles de la región de Alparaíso.